Muchos niños no saben de dónde salen los alimentos que comen ni cómo llegan hasta ellos. Los mayoristas de pescado de Madrid han creado el Centro Interactivo del Pescado, donde los más pequeños pueden aprenderlo todo sobre los alimentos del mar. Estos escolares visitan el mercado del pescado más grande de Europa. Tiene 156 puntos de venta y es también el segundo más grande del mundo después de Tokio. Esto es un proyecto que hemos puesto en marcha con la intención de promocionar el consumo del pescado, que tan importante el papel juega en la pirámide alimenticia. Los datos dicen que el pescado no es el alimento favorito de los niños, aunque encontramos excepciones. Sí, me encanta. No es muy típico de un niño, pero a mí me gusta. El almacete me encanta, el besugo nunca lo he probado, pero así como lo veo me gusta. Les han enseñado las diferentes especies y todo el proceso hasta que el alimento llega a sus cocinas. ¿Cómo son los pescados? ¿Cómo se llaman? ¿De qué tipo son? He aprendido los mecanismos de los peces que hay aquí atrás. Dicen los expertos que es imprescindible introducir el consumo de pescado en los primeros años de vida. Se conciente desde chiquititos, de la dieta mediterránea, de todos los productos que realmente son buenos para su crecimiento y para su desarrollo. En estas visitas los niños recorren el resto de Mercamadrid, que abastece a 12 millones de personas. Y ahora saben que mientras ellos duermen, el mercado central de la capital está en plena ebullición.